Muy buenos días, miren, estamos preparando ya, cargando las cosas para la baja. Ahorita vamos a empezar ya a pegar los stickers. Toda esta parte se va a llenar de stickers ahorita, o al ratito. Vamos a empezar a cargar nuestras cosas. Miren, estas lucecitas me las dio gris, que son tecnología solar. Y cada foquito creo que es de un watt. Y vean cómo es que funciona. Es decir, en el día se carga, y cuando se oscurece, esto tiene como un sensor. Si me lo pongo así, la cubro. Vean cómo va a prender. O sea, lo que hago es que lo tapo así en la noche, cuando oscurezca, se tapa, y ya prenden. Y ahora, como les digo, ya todo es casi solar. Todo es solar. Ya eso de los cables, de la luz, es old fashion. Esto es lo de ahora, lo solar, lo de inalámbrico. Por eso estamos, este, vamos a hacer trueque por las herramientas de cables, a cambio de alimento. También, miren, este gamplin, tengo tres de estos, que se los pedí a Leonor, a mi prima y a Gris. Me los compraron allá en el gabacho, porque allá, pues, es más barato. Este gamplin, aquí en México, es carísimo. Son cosas bien caras, y no hay todos los modelos. Miren, para que vean que viene del gabacho. Ahorita Jere lo va a armar, para ver si está completo, si está bien. Nos lo llevamos también para la baja. Que son cosas grandes y buenas. Cosas de buena calidad. Esto se llama Safari. ¿Qué cosa? Tengo tres de estas. Y tengo una súper grandota, que creo que es la que trajo Leonor. Esta es grandísima, la que hablamos, la que armamos allá en Mazatepec, cuando fue la preinauguración. Esta estuvo en exhibición, para mostrar lo del gamplin. Y aquella es como esta. No me acuerdo cuánto costaron, pero no son tan caras, comparado con los precios de México. Pero sí están medias pesadonas, pero a ver cómo le hacemos. Y seguimos en la organización aquí de las cosas. Jere está organizando todo esto. Queremos dejar esta propiedad bien ordenada, ya bien limpia, bien arregladita.